Para calcular el área del rectángulo tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Área es igual a base por altura. La altura normalmente se representa con una H, ¿de acuerdo? La base cuánto mide, 15 centímetros, y la altura 7. Con lo cual el área va a ser igual a 15 por 7. 7 por 5, 35, 3, 7 por 1, 7, 10. 105 centímetros cuadrados.